Voy a resumir lo transitado desde el 16 de abril hasta la actualidad. Ese día asumo la dirección. Ese mismo día, realizo el llamado telefónico al señor Luciano Ferrero, quien asistió de forma inmediata para observar y conocer la situación. Transcurrida dos horas de esa charla, ya contábamos con el personal municipal para realizar los arreglos correspondientes a electricidad y plomería. Desde ese día hasta la actualidad, circularon por nuestro jardín pintores, albañiles, electricistas, plomeros, herreros y fundamentalmente usted, señor José Bría. Junto al arquitecto Fernando Gastaldi, venían periódicamente para observar y dialogar cómo iban las obras, qué nos gustaba, qué había que cambiar, si estábamos conformes. Siempre corroborando que todo salga y se realice de la mejor manera. También quiero agradecer a la familia de nuestra institución, a la cooperadora, al plantel docente, personal municipal de limpieza y auxiliar escolar, que no dudaron ni un minuto en acompañarme y apoyarme en las metas propuestas. La educación inicial es la base principal de la formación integral de los niños y niñas en el cual intervienen varios elementos para desarrollar su aprendizaje. Uno de ellos son los espacios educativos, que intervienen como medios didácticos para la construcción de conocimientos. Esos espacios tienen que ser acogedores, alegres, limpios, cómodos, donde estudiantes y docentes transiten sus días desarrollando capacidades y logrando un aprendizaje integral y, por supuesto, de calidad. Por eso, hoy, nuestro agradecimiento al señor Intendente porque sin su ayuda, predisposición y compromiso, este hermoso y próspero jardín hoy no luciría tan bello. Recién me agradecían Marisa y Laura, y yo traslado este agradecimiento al equipo de trabajo. Seguramente, Laura, también reconocías a tu docente, solo no se puede hacer nada. Reconozco a todo el equipo, y en esta obra especialmente a la gente de Obras Públicas, a Fernando Gastaldi, y muy especialmente, vos lo nombrabas, a Luciano Ferrero. Yo quería aprovechar para hacer un reconocimiento a quien fue una mujer increíble y que lleva este nombre hoy, Zulema Lakovic. Muchas veces inauguramos, le ponemos nombre y por ahí después no nos acordamos por qué. Bueno, Zulema, fundamentalmente, fue mi maestra de séptimo grado. Zulema se llamaba Zulema Rondina Lakovic, y en el libro Mujeres Singulares, Teresita Viarengo la destaca como una educadora para imitar. Fue maestra, vicedirectora y directora. Sirvió a la comunidad con la práctica de los valores cristianos, integró grupos parroquiales, colaboró en la organización de campamentos, colectas y campañas para los más necesitados, siempre cerca de ellos. Recorrió barrios humildes, interesándose de los problemas de la gente. Prestó asistencia en el albergue de ancianos, que en ese momento estaba aquí. Fue secretaria y luego concejal. Estuvo a cargo del Plan Alimentario Nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín. Pregonó la unidad, desterró la calumnia, amó en especial a los niños, como recién decía Laura, y a los ancianos, por ser los más vulnerables. Y los hizo con obras y dedicación personal. Mejor que decir es hacer. Que este jardín que lleva su nombre, siga creciendo, siga caminando, compartiendo los valores que siguieron, que asignaron la vida de Zulema, de Zulema Lakovic.